Bueno, y ahora sí, me voy a pelear con una pincheía. Mis momos recién... Mis momos... Mis botos... Ya sabes quién es en Oaxaca. A ver... ¿Cuál será la ya más entrenada? Por compositor gay. Chica. Le voy a partir su madre a esa vieja. Los personajes ahora tienen voz. Ah, sí, mira. Y lo que puedes hacer con esto... Es que le puedes llamar. Hola, chica, ¿cómo estás? Chica. Chica, chica... ¿Qué pedo? ¿Y el micrófono qué pedo? ¿Por qué no jala? No mames, ¿qué pedo? ¿Por qué no jala? ¿Por qué no jala esta chingadera? A ver... ¿Me silenció algo? ¿No, verdad? Ahora... Se quedó muda, está muerta. A ver, otra vez. Vamos a activar. Hablo, 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 hablo. La espantaste. Güey, la espanté, literalmente. A ver, a ver, vamos a probar con otra ya. O soy yo, o qué pedo, a ver. Hablo, 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 caca, chichicolas, pito. ¿Qué? Pero, bro, ¿por qué no lo...? ¿Qué pedo? A ver, a ver, espérense. Permitir en cada visita administrar, a ver. Ah, ok, ya, 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 ya. Es este, ya. Ahora sí, ya, a ver. Hablo, hablo, hablo. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Ah, pero... ¿O será que la tengo que hacer refresh? ¿Qué pedo? Hablo, hablo. Ah, ya, 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 ahora sí. Hola, chica, ¿cómo estás? ¡Ah! Estoy bien, gracias. ¡Ah! ¡Ah! Háblame en español, ¿qué son esas mamadas de japonés? ¡Oh, perdón! ¡She chocas! No puedo evitarlo, estoy más acostumbrada a hablar japonés. ¿Switches to spanish, mijo? No te entendí ni madres, ¿qué dijiste en lo último? She laughs again, still speaking spanish. Yo dije, mejor. No puedo creer, me estás volviendo más tonta de lo que ya soy. ¡Ah! Sí, definitivamente eres muy tonta, este chico. Oye, espera un segundo, no soy tonta. She laughs, looking offended. Despite the fact that she is very much still speaking in spanish. No mames, no te entendí ni madres con el español y el inglés. O aprendes a hablar español, o mejor ni me hables. She rolls my eyes, vamos. Estoy tratando de seguirte el ritmo. Mi español no es tan bueno. Necesitas tener paciencia conmigo. No, la nada, yo he tenido paciencia desde hace como seis años contigo. Así que por favor, aprende a hablar español. She looks at you crossing her arms seis años. No has tenido paciencia desde ayer. Y he estado practicando, ¿vale? Me cuesta mucho trabajo, así que no seas tan mala. No sé, yo soy malo, soy un chico. ¿Cómo que mala? Soy un chico, quiero que aprendas más a aprender a hablar español conmigo. ¿Ok? Ok, ok. She keeps in with I clearly frustrated. Lo haré, lo intentaré lo mejor que pueda, ¿vale? Ok, ok, ok. A ver, dime, ¿qué piensas del número 98? ¿El número 98? Hmm, ¿9 y 8 juntos? ¿Esto me parece un número? Clearly enjoying being annoying. ¿Qué, qué, 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 qué dijiste al último? No te, no te volví a entender ni madre. She rolls her eyes again speaking slowly. ¿Un, número? She pauses after every word. As if speaking to a literal child. Wey, a ver, quiero que me hables en español porque la mayoría de los que estamos viendo no sabemos español. Digo, no sabemos inglés. Así que por favor, chica, quiero que aprendas español de una vez y si no, te voy a colgar. Now genuinely offended, chica crosses her arms again. No puedes hacerme eso, es cruel. Y ya lo he estado practicando. She hops, y me toma mucho tiempo aprender. No es tan fácil. Ay, no está bien pendeja esta chica, ¿eh? Chica, ¿por qué no llenaste tu escuela con más estudiantes? Eh, porque era difícil entrar a Urano Oshii. Muchos estudiantes han dejado la escuela por eso. Pero, pues, ¿cómo, cómo, cómo, a ver, cómo, cómo que es difícil la escuela? O sea, no entiendo, o sea, si la pinche escuela está en un pinche pueblo, ¿quién va a querer ir a un pueblo tú? Explícame, explícame por quién va a entrar a un pueblo. Y si era una escuela por las artes, ¿por qué lo cerraron? O sea, se supone que era una escuela patrimonio del lugar, ¿no? She nuts, sí, sí. El consejo de la municipalidad lo decidió así debido a la falta de estudiantes. Muchos estudiantes abandonaron a Urano Oshii, e incluso más no entraron. Fue muy difícil mantener a Urano Oshii en funcionamiento. Entonces, si creías que Urano Oshii era una escuela que de todos se iba a valer caca, entonces, ¿por qué decidiste seguir con este plan de traer alumnos? No. She shakes my head firmly, yo no creo eso. Urano Oshii es una escuela excelente. Solo necesitábamos más alumnos para que la escuela siguiera en pie. No se vale juzgar una escuela entera solo porque tuvo algunos problemas. She pulls is looking away. She looks back at you y siempre he querido ir ahí. Urano Oshii, era mi sueño desde pequeña. Pues entonces, si era una escuela con un destino que ya estaba destinado, ¿por qué decidiste estar peleando? O sea, dime por qué, no entiendo eso. No estaba destinado a terminar de esa manera. Solo necesitábamos estudiantes. Entonces, ¿nuestra escuela no necesitaba morir? She says, solo necesitamos unos estudiantes más para mantener Urano Oshii. Por eso decidimos convertirnos en School Idols. Pero ya deja de repetirme lo mismo. O sea, yo ya te estoy diciendo, entonces, si ya la escuela necesitaba más estudiantes y de todos modos iba a cerrar, ¿por qué iban a seguir con el trato de traer más chicas? O sea, tú dime, tú dime, explícame, otra vez. Chica toma un momento para calmar herself, respirando profundamente antes de proceder. Es claro que este era un tema que era difícil para ella hablar. ¿Escuchemos? Urano Oshii necesitaba estudiantes. Era obvio que la escuela necesitaba un cambio para mantenerse en funcionamiento, pero no nos rendiríamos tan fácil. She says, nos convertimos en School Idols para atraer estudiantes. Planeamos usar nuestra actuación para hacer la escuela más popular y atraer más alumnos. ¿Eso se acercó? Un flash de heart cruzando de chicas antes de la cubrirla. No soy una fracasada. Solo quería salvar mi escuela y seguir mi sueño. O sea, que en resumen, perdiste, fallaste, cagaste, fuiste la peor generación. Perdedora, 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 perdedora. Chica snaps, suddenly shouting out of frustration. Basta, no te atrevas a seguir llamándome perdedora. No es mi culpa que Urano Oshii se rara. 98, 98, 98, 98. ¿Por qué estás repitiendo el número 98? Porque nada más 98 pendejos te quisieron ir a tu escuela pulgosa. No es una escuela pulgosa. Y teníamos más de 98 alumnos. Teníamos unos 300 o más cuando abrió la escuela por primera vez. A ver, quiero que me digas qué historia tiene tu escuela aparte de fracasar. Sí, fracasaron, sí. No, no, no fue. Nunca fue una buena escuela. O sea, pues entonces, ¿por qué la cerraron? Chica, let's out of frustrated breath. Ya te dije, la escuela solo tuvo problemas. No pudo seguir en funcionamiento. Y el consejo la cerró. Pero Urano Hoshi fue una buena escuela. Tuve buenos maestros y amigos. She-Hobs, nunca dijiste que Urano Hoshi no era buena escuela hasta hoy. Estás solo diciendo esto para molestarme. No, no te estoy molestando. Te estoy diciendo la realidad, chica. O sea, arruinaste el sueño de todos. De todas las chicas que ellas tenían un sueño y aún así las seguiste obligando. Y tú como tal no tuviste ningún pinche desarrollo. O sea, que tuviste que orillar a un millón de personas para poder cumplir tu pinche sueño, Guajiro. Y si querían que volviera a ser tan grande como antes, ¿por qué no se siguió así? ¿Por qué? Dime, si era tan grande, ¿por qué cerró? She closes her eyes, boy, stick with emotion. Los estudiantes dejaron la escuela. Fue tan difícil encontrar más estudiantes. Y muchos estudiantes dejaron en cada año debido a los problemas que teníamos. Tuvimos que hacer una recaudación de fondos y un montón de otro esfuerzo solo para seguir con Urano Hoshi. Pero no pudo durar para siempre. La falta de estudiantes llevó a su cierre. A pesar de todo lo que intentamos. O sea, básicamente me estás diciendo que le estafaron a las 98 personas que ingresaron a su escuela. Chicas, tears at you incredulously. No es culpa nuestra. Todo el consejo escolar, junto con los estudiantes y los maestros, teníamos la esperanza de mantener la escuela en funcionamiento. Ah, huevos, huevos. De verdad que intentamos todo para lograrlo. Solo éramos una pequeña escuela. No podíamos competir con los distritos escolares en las grandes ciudades. Chica size, look in the jet porque teníamos esperanzas. No es tan fácil aceptar que la escuela en la que estás irá a cerrar. Solo queríamos creer que podríamos salvar la escuela. Solo queríamos creer que podríamos conseguir estudiantes que estaban interesados en nuestra escuela. She looks up at you. Solo queríamos conservar las esperanzas de que podríamos cumplir nuestros sueños. Deberías entender eso. No, no, es que no entiendo porque al final de cuentas fracasaste y arruinaste el sueño de todas las chicas. Dime, eh... Ya no sé qué decir, no, pero ya... No, no, sí, sí sé, sí sé. Pero es que no encuentro las palabras para decirte. Eh... No, espérate, 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 espérate. O sea, ya te papié, pero pues es que ya no sé qué preguntarte. Ya dan las palabras. Ah, ya, 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 ya sé lo que te iba a decir, chica. Eh... Pero pues eso es lo que dice un fracasado. O sea, después de haber valido verga, es lo que dice un fracasado. O sea, no... ¿Por qué dices palabras de fracasados? Chica seems taken aback. Heart flashing across her features. Yo no soy un fracaso. Estoy trabajando duro. Y seguí mi sueño. Y si fracasé, eso no me convierte en una persona de mierda. ¡Ah, hijo de la vera! ¡Oh, hijo de su perra madre! ¡Oh, se pasó! Oye, chica, lo que me acabas de decir fue muy grosero. ¿Por qué te atreves a ofenderme? Mira bien, hijo de tu puta madre. Sachu, te mereces cualquier insulto que te dije. Has estado insultándome también. Recordándome que fracaso una y otra vez. Y haciéndome sentir mal por mis decisiones. Ahora me dices que me he pasado. Pero yo no te estoy ofendiendo, chica. Yo te estoy diciendo tus realidades. ¿Cómo que...? O sea, yo te digo realidades y tú me ofendes. ¿Cómo es así, chica? A ver, explícame. ¿Qué pasa? Chica, ¿te ves a ti en esta creación? ¿Scoffing a Tad? No están diciendo nada más que insultos. ¿Me dices que fracasé? ¿Que soy una perdedora y una desgracia? ¿Y no te das cuenta de que son insultos? No, eso no es un insulto. Es lo que te mereces por... Por... Por tener un sueño guajiro y llevarte a todas tus demás amigas y no cumplir el suyo. Ella agrega sus dedos de nuevo. Los ojos quemando con miedo no son sueños guajiros. Yo quería hacer algo bueno con mis amigas. Quería contribuir y trabajar duro para lograr mi objetivo. No fue culpa mía que los estudiantes no quisieran ir a Urano Hoshi. Intentamos nuestro máximo esfuerzo para encontrar más estudiantes. Es que saben que hubi... ¿Sabes qué hubieran hecho ustedes? Hubieran ofrecido este... Para que así traigan alumnos que la Kanan se encuere. Chica stares at you incredulously. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Ofrecer qué? Ofrecer que la policía se desnude. Ojo, no, no, no. Kanan. Ofrezcas a Kanan que se encuere y... Iban a tener un montón de personas ahí. Haciendo fila. Chica is looking even more confused and concerned. Estás asustando. No sé cómo alguien encuerando o desnudo va a convencer estudiantes de venir a la escuela. Eso solo asustaría a la gente y los alejaría. No es cierto, no es cierto. Yo, 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 mira, yo aquí te... Aquí en mi chat me están diciendo que... 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 Que si la Kanan modelaba iban a atraer mucha gente. Y ellas ya... Me están diciendo que se iban a apuntar a la escuela. Chica frowns? Confused and disturbed by that. Entonces... ¿Estás diciendo que Kanan debería ofrecerse a modelar desnuda para atraer alumnos? ¿De verdad les gustaría eso a personas lo bastante enfermas? Sí. Sí. No, eso es simplemente ridículo. Y Kanan nunca haría algo así. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? No, es más. Ahorita voy a volver y voy a hablar con Kanan. Y vas a... Y vas a decir... Y mira, vas a... Y te voy a traer con pruebas de que Kanan me dijo eso. Que ella sí traería gente de esa manera. Chica continúa a ver completamente desnudada. Haciendo a procesar esto. ¿Estás diciendo que vas a hablar con Kanan y preguntarle si se pondría desnuda para atraer estudiantes? Sí, efectivamente. Es lo que voy a hacer ahorita mismo. Ella es mi amiga. Chica size, shaking her head, Kanan jamás haría algo así. No se pondría desnuda solo para atraer estudiantes. Es demasiado tímida y respetuosa para hacer algo tan atrevido. Eso es mentira, eso es mentira. Yo lo vi besándose con tu papá. Chicas, eyes widened. ¿Qué Kanan qué con mi papá? Sí, y también incluso hasta se besó con la Yu. Chicas, Joe Drops, completely taken aback. ¿Qué? ¿Ela se besó con Yu también? Sí, tu papá es un puerco. Es un marranos. Se propasa con tus amigas. Pero también tus amigas le siguen. Chica y speechless, struggling to process this information y yo. No tengo ni idea de qué decir. Kanan es mi mejor amiga, pero... Y se besó con mi papá y con Yu. De hecho, hay imágenes... Hay imágenes que lo explican. Explican dónde... O sea, hay fotos. Hay imágenes de todo el proceso de lo que hacen tu papá, Kanan y la Yu. Sí, así es. Es lo que acabas de escuchar. Eso pasó. No estaba esperando esto de nadie. Kanan nunca me dijo nada al respecto. No mames, ya me la estoy papeando. Sí. Sí, me papeo una guía. Así es, chica. Así que te tienes que cuidar mucho de tus amigos. La neta, tú también te debes de cuidar. Son unos puercos. Chica looks at Yu. Slowly beginning to become angry. No trates de echarle la culpa a mis amigas. Mi papá y Yu también tuvieron que ver en todo esto. Le está echando la culpa a la Yu. Sí, sí. De hecho, creo que primero fue con Yu. Y ya después estuvo convenciendo a Kanan. Y pues Kanan accedió básicamente. Chica scowls. Her hands clenching into fists. ¿Estabas observándolos mientras hacían todo esto? ¡Ay, cabrón! Sí, sí. Lo estuve observando. Yo estuve viendo todo lo que ocurrió. Yo escuché. Incluso hasta tengo grabaciones. Tengo imágenes, chica. Créeme, por favor. Créeme. Chica continues to frown. Not all convinced. ¿Y por qué demonios ibas a grabar eso todo? ¿Es algún tipo de fetiche tuyo? No, es que mira. Si no lo grababa o le tomaba fotos. No me ibas a creer. O tú creerías algo sin evidencia. Chica hops crossing her arms supongo que no lo haría. Es solo tan difícil creer en este momento. Kanan y las otras me hubieran dicho si estuvieran haciendo todo esto. Pues es que no. Es que la verdad con eso de que las chicas pensaron de que fracasaste en Uruanahoshi. Ya como que quisieron hacerte a un lado. Chica se siente fuerte a la primera vez. Pero luego se siente angustia que empieza a caer en el aire. ¿Ellas? ¿Realmente pensaron que yo soy una perdedora y me dejaron a un lado por eso? Sí, exacto. Ya por eso ya nadie te habla. Ya ninguna de las chicas te hablan. Por eso ya no continuaste con tu historia. Ya no les gustaba estar contigo. Chica stares in disbelief. Struggling to process this. ¿Es en serio? ¿Todas ellas dejaron de lado y me abandonaron solo porque fracasé? ¿No puede ser cierto? Sí, es que ellas dijeron que no se juntan con fracasadas. Y pues te abandonaron por eso. No puedo creer que mis propias amigas me dejaran solo porque fracasé en cumplir con mis sueños. Es que ellas piensan que tuviste un sueño egoísta. Por eso se enojaron porque ellas desperdiciaron una oportunidad en su vida y tú se los echaste a perder con un sueño tonto, baboso, menso, estúpido. Es lo que me dijeron. Yo no fui, ¿eh? Tres empiezan a formar en Chica's eyes, pero ella se tratando de despegarlos. Su miedo empieza a caer en dolor y tristeza. ¿Qué importa si es un sueño egoísta y estúpido? Eran mis amigas. Yo solo quería hacer algo. Solo quería hacer un cambio y cumplir mi sueño. No esperaría que mis amigas me abandonaran solo porque fracasé. ¿Por qué harían eso? Porque pues ellas dicen que eres una fracasada, que hundiste más uranahoshi. Vamos a ver. Chica empieza a llorar, teorellas se despegaron a sus espacias. Ya sé que falé, sé que arruiné todo. Pero ellas nunca me dijeron nada al respecto. Sí, 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 sí. Solo me dejaron a un lado. Y actuaron como si nunca existiera. Efectivamente, ahí tienes la respuesta, Chica. Cuando ellas te abandonaron, ya esa fue la respuesta. Es que ellas ya no querían como que darte más detalles porque sería... Sería como que tonto explicarte todo eso. Chica Sniffles trying to stop her tears from falling. ¿Qué se supone que significa eso? No me querían decir porque soy una tonta estúpida que no puede entender nada. Exacto, efectivamente. Tú nunca viste por ellas y por eso es que te abandonaron o tomaron esa decisión. Lo siento mucho, Chica. Bueno, no, yo no lo siento porque yo también pienso lo mismo que ellas. Chica, let's out a shuddering breath. ¿Tú también lo piensas? ¿Que soy una desperdicio tonta porque fracasé en cumplir con mi sueño? Sí, efectivamente. Me uno con las chicas. No mames, ya. ¿Tú también crees que soy un desperdicio tonto que no vale nada solo porque fracasé en llevar Ura no Hoshi a la cima? Pero, pero nunca llevaste una Hoshi a la cima. Nunca lo llevaste. Nunca, nunca. Si no, si no, no hubiera cerrado. Chica feels even more upset and defeated. Sí, lo sé. Solo fue un sueño tonto. Un sueño estúpido de una niña idiota. Oh, lo verga, ya. No necesitaste decírmelo a la cara. Yo... Lo tienes que escuchar, Chica. Lo siento. Y es por eso que te vas a quedar sola toda tu vida. Chica looks at you. Fresh tears in her eyes. No creo que eso sea cierto. No voy a terminar sola para siempre solo porque fallé y mis amigos me abandonaron. Pero, pues, tú... Pero, entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida entonces si eres una fracasada? Chica looks down. Her expression despondent. No lo sé. Solo intentaré hacer lo mejor con lo que tengo. Supongo. ¿Estoy realmente condenada a ser solo una gran perdedora y decepción para siempre? Efectivamente, Chica. Eso es lo que te dé para la vida. Chica looks even more dejected and broken. Supongo que es justo lo que merezco, ¿verdad? Después de todo, no pude hacer nada para Urano Hoshi. Efectivamente, y, pues, bueno, Chica, yo creo que lo mejor es que, pues, ya no hagas nada de tu vida. Que aquí ya todo terminó. Chica slowly nods her head. Her expression defeated. Sí, supongo que eso es todo. No hay más ni amigos, ni un futuro, ni nada. Solo estaré aquí, sola y sin hacer nada más que ser una perdedora. No mames. No puedo, no puedo creer que, que sí, que sí la haya, la haya redimido. Gané. Tal y como lo planeé. Así como el meme se de Gazelle en el mundo de Love, Life, Sunshine. No man. Pues ni modo, Chica, yo creo que yo ya me voy porque yo ya me junto con fracasados. Chica looks at you. Her expression solemn. Está bien, puedes irte. No quiero quitarte más de tu tiempo. Lo que digas es cierto. Soy una gran perdedora y no merezco ser feliz o tener amigos. Solo voy a quedarme sola y deprimente. No mames, soy yo el guasón. Esos juegos mentales no los hace el guasón. Sí, güey, me la terminé matando. Pues está bien, Chica. Este, ya me voy y pues espero ya no estés más tiempo aquí porque no mereces estar en este mundo. Chica looks at you with watery eyes. Her voice hollow and dejected. Sí, supongo que eso es verdad también. No merezco nada. Solo soy una cobarde que no pudo cumplir ninguno de sus sueños y llevó a su escuela a la ruina. Me alegro que lo hayas entendido y ni modo, Chica. Adiós. Adiós, Chica. Y que te vaya mal. Chica looks at you and not sadly. Her voice is soft and resigned. Adiós. Solo voy a desperdiciar mi vida y seguir decepcionando a todos. Sí, ya, sí, sí, adiós. Ya, papeada. Primera y apapeada.